Yo empecé a trabajar con el Ministerio de Innovación y Cultura de Santa Fe en la idea de un proyecto general que se llama Año SAER, que era un proyecto de investigación sobre la obra, sobre la biografía de Juan José SAER y siempre pensé que en el centro de esa investigación tenía que haber una exposición, que ya de entrada en mi corazón se llamaba Conexión SAER, porque fue así como yo pensé esta investigación sobre SAER a partir de sus conexiones. La conexión de los libros de SAER con los libros de SAER, la conexión de la obra de SAER con su biografía, la conexión de la obra de SAER con el territorio de la provincia de Santa Fe, con el territorio de la región, de la zona y la conexión de la obra de SAER con la de otros escritores y sobre todo con la de otros artistas. Estas conexiones que de algún modo pueden verse de modo lineal en la exposición, siguiéndolas por las paredes, si nosotros tuviéramos la posibilidad de hacer una exposición de algún modo tridimensional, veríamos que también se abren pared contra pared. Hay una diferencia central en hacer una muestra de artes visuales, que es el campo de donde yo provengo, con una muestra cruzada por múltiples SAER y sobre todo los SAER literarios. En verdad, cuando Martín y Paulo Ricci del Ministerio de Cultura e Innovación de Santa Fe me convocan para este proyecto, ellos me convocan como curadora a los cinco minutos después de haberlos escuchado. En mí surge que no es una muestra que yo pueda curar en solitario, sino que debíamos formar un equipo y ahí le dije a Martín que, muy rápidamente, que debía ser mi co-curador. Pensando justamente en esta diferencia que existe entre las artes visuales y la literatura y sobre todo porque yo era simplemente una lectora de SAER y el que tenía los saberes sobre SAER era Martín, que es un investigador y un historiador que viene del campo de las letras. Entonces creo que se formó ahí el equipo ideal. Las diferencias son múltiples, las podemos ir hablando, pero una muestra de artes visuales se asienta sobre todo en la producción artística y en eso se asemejan. El asunto es cómo dar al visitante una imagen visual de esa producción, que en el caso de las artes visuales es inmediata, en el caso de las letras hay que pensar cómo y de qué manera lo contamos. Tuvo que dar un salto, un pensamiento en relación a cómo convertir una investigación sobre un escritor, porque esta exposición también es el resultado de una investigación sobre una obra desarrollada en un espacio visual. Ese era un poco el desafío y la dificultad de Conexión SAER. Había una idea que teníamos nosotros al principio en relación a lo que no queríamos hacer, que era no hacer una exposición convencional de escritor. Una exposición convencional de escritor en general gira alrededor de papelitos. Un papelito, otro papelito, otro papelito. Y entonces no tienen un carácter preciso de exposición, de exposición visual. Aquí hay dos cosas, biografía y producción. Y biografía y producción súper entrelazada entre ellas, porque, como decía Martín, no es una muestra tradicional. Aquí el espectador no encuentra los mocasines de SAER, que usaba mocasines. Ni el pañuelito, ni los anteojos, ni él me decía no quiero la máquina de escribir, y yo estaba de acuerdo. Cuando hay un objeto de SAER, ese objeto de SAER está allí porque es significativo, sobre todo para su producción. Existe una idea del común de los espectadores, que en verdad son los objetos los que cuentan las cosas, o con la simple puesta de objetos en el espacio, se estaría ya haciendo una exposición. Y en verdad esto es totalmente diferente. Cada objeto, el modo en el que está dispuesto en el espacio, la relación que establece con los otros, lo que puede él contar de sí mismo, todos ellos construyen relatos individuales y un relato general. Eso es capital a la hora de entender esta exposición, porque fue cada objeto seleccionado, fue un objeto que fue pensado con el sentido de lo que queríamos contar. La muestra, en cuanto a obra de SAER, está pautada por cuatro libros, que nosotros los llamamos como los faros de la exposición, son los que guían la exposición, que son en la zona, palo y hueso, la mayor y glosa, que tienen, pensamos nosotros, una doble condición para formar parte privilegiada de la exposición. En primer lugar, la importancia que tienen al interior de la propia obra de SAER, lo que es en la zona, su primer libro, glosa, la mayor, que es un libro donde de alguna manera SAER inventa un género, que es el género de los argumentos, pero a su vez también porque son libros que tenían, en esta idea de conexión, libros que tenían muchísima potencia conectiva y expositiva. En la zona nos permitía hablar de SAER y la construcción de la zona a donde suceden sus ficciones. Palo y hueso nos permitía hablar, además del libro propiamente, nos permitía hablar de la obra de Fernando Espino, un artista de Santa Fe, que es quien ilustra la tapa de la primera edición de Palo y hueso y que nos permitió hacer una pequeña exposición, una de las grandes noticias en términos de novedades que importa esta exposición, que es la presentación de una obra de un autor medianamente conocido, por no decir desconocido, en los foros de la pintura argentina. Y nos permite, a su vez, hablar también del Instituto de Cine de Santa Fe, en el cual SAER fue profesor en los años 60, y donde se filmó, además, una película sobre Palo y hueso, con un equipo técnico, directores, guiones, guionistas, equipo técnico completo de ese Instituto de Cine, y en el que SAER participó también del guión, y esa película la proyectamos acá. Es decir, que ahí Palo y hueso nos tira para ese lado también, la mayor, como decía recién, nos tira también hacia la invención de un género en la obra de SAER, pero hacia afuera, nos tira hacia Rosario, hacia todo lo que significó Rosario, en la formación de SAER, pero no solamente en la formación, sino también en los primeros respaldos intelectuales a esa obra en los años 60. Y GLOSA nos permite un despliegue extraordinario hacia Juan Pablo Renzi, porque Renzi es también el autor de un cuadro que SAER elige como un fragmento para hacer tapa de esa primera edición de ese libro. Entonces, los cuatro libros en la zona, Palo y hueso, la mayor y GLOSA, son esos faros, insisto, por esta doble condición, por la importancia que tienen dentro de la obra de SAER, pero también por la posibilidad conectiva que nos daba en relación con la exposición. Tenemos un núcleo central de producción que está dado por la zona en la que nos encontramos, donde están las obras completas de él en una vitrina y las obras completas de él en estas dos mesas donde el lector puede sentarse a leer. También con un criterio expositivo, que es que ya que se trata de una muestra de un escritor, el lector es parte de esta exposición. Y cuando alguien ingresa a la sala, se encuentra gente leyendo, es lo mejor que nos podría pasar. Después hay ciertos detalles, como lo referido al legajo de él en la Universidad de Rosario, donde un hallazgo de Martín y del archivo de la universidad, que una prueba de que cursó una sola materia, su pasaje por la universidad, fue fugaz. Sacó un distinguido. Sacó un distinguido. Sacó un distinguido en introducción a la literatura, que es bastante discreto como nota, siendo que era un escritor, o que iba a ser un escritor en los años 60. Ya había escrito. Que ya había publicado en la zona. Es interesante eso que dice María Teresa, de donde estamos sentados, que esto esté acá. Esa fue una discusión que tuvimos también en general. Las mesas de lectura en las exposiciones, inclusive en las exposiciones importantes, en los grandes museos, etcétera, etcétera, quedan como aparte. Hay un material bibliográfico al cual el espectador, después de ver la exposición, puede ir, si quiere, a leerlo. Y nosotros, y María Teresa insistió mucho con eso, de que estos libros, hay una distinción entre lo que está en aquella mesa, que son las primeras ediciones de la obra de Saer, que tiene una particularidad bibliográfica muy importante. Hay libros como la primera edición de En la Zona, o la primera edición de El Arte de Narrar, que son libros que inclusive los saerianos no conocen hasta que los ven acá. Esa es una cosa más expositiva. Y acá están las ediciones corrientes de sus libros para que los espectadores se conviertan en lectores y los lectores se conviertan en espectadores. Esa es un poco la idea del va y ven que propone la exposición. Por otra parte, la exposición tiene un núcleo biográfico que está armado por algunos pocos elementos. Lo que decía María Teresa recién también es importante. Nosotros no quisimos ninguna cuestión vinculada con un fetichismo en relación a la figura del autor, sobre todo porque sería contradictoria con la figura que construyó Saer sobre sí mismo. que era un autor, un escritor sin atributos. Que se viste mal, que usa bocacines, que en las fotos de amigos uno lo ve con la camisa medio abierta en la panza, que está comiendo un asado con unos amigos. No está preocupado por esa imagen. A las fotos de amigos incorporamos las cartas de amigos que no estuvieron ni en Santa Fe ni en Rosario. Y creo que eso cierra un poco esa zona, que es una zona muy íntima. Así como los álbumes de fotografía son una zona de intimidad en la que el espectador se sienta y puede ojear toda la infancia y la vida de Saer, las cartas en general, salvo una o dos que refieren a la cuestión de la producción, le hablan desde la literatura de él, pero desde una zona de intimidad muy profunda. No tenemos fotos célebres, salvo un par de alguna entrevista que nos fue cedida por el archivo del diario Clarín. Todo el resto son fotos muy de amateur, muy de amigos, muy de estamos festejando, nos encontramos a propósito de tal cosa. Entonces no hay esos objetos que monumentalizan la figura del personaje. Aquí lo que está monumentalizado es esto, que es su producción. Y entonces la biografía es una cosa muy escueta, pero porque además él es muy escueto cuando habla de su biografía. Dicho esto, nací en Cerodino, como dice el texto que está en la zona de la biografía, destaca Rosario, que se fue a París, que se fue a Francia, y no destaca ningún otro hecho. Tampoco hay muchos registros orales de Saer leyendo poemas y de Saer leyendo textos suyos. Nos costó mucho encontrar un poema de Saer leído por Saer. Encontramos dos o tres nomás con algunas dificultades de registro. Este es un poema que Saer lee en Rosario, en el Festival Internacional de Poesía de Rosario en el año 2000 o en el año 2001. Y es interesante porque es un poema que está dedicado a José Carlos Quiaramonte, que es uno de la banda rosarina de Saer de los años 50. Y es lindo ver que Saer vuelve a Rosario 40 años después y entre los pocos poemas que lee, lee cuatro o cinco poemas en ese festival, lee uno que le está dedicado a Quiaramonte. Es una voz de Saer leyendo un poema de Saer que se llama Recuerdos del doctor Watson, que según además el testimonio del mismo Quiaramonte, fue producto de una discusión que tuvieron sobre el género policial en la terraza en la que vivía Quiaramonte en Rosario en esos años. El sector del mapa es un sector que a los efectos de la curaduría fue muy bueno, porque fue ese diálogo entre el especialista y el que le toca poner las cosas en el espacio para los espectadores. Martín, que es un estudioso de Saer apasionado... Esta es la parte que más le gusta a María Teresa. La parte del relato sobre esta exposición que más le gusta a María Teresa es el momento en el cual yo vengo enloquecido con esa fotocopia manuscrita del mapa de Santa Fe por Saer señalando los lugares a donde suceden buena parte de sus relatos. Y digo, mirá lo que conseguimos para la muestra. Y María Teresa dice, eso es una porquería. Porque era una fotocopia gris, o sea, no tenía ninguna gracia, qué sé yo. Y ahí viene la construcción del... A ver, es un objeto que desde el punto de vista de los documentos que hace una escritor es fundamental. Es genial porque es el propio Saer que está marcando los mapas... Perdón, los lugares atravesados por su literatura. Para la exposición teníamos que encontrar el modo de interesar al espectador en ese recorrido. Y entonces ahí tengo que... Creo que ambos tenemos que agradecer al Ministerio de Santa Fe que dijimos, bueno, cómo hacemos para de este objeto tan feo hacer algo atractivo para el espectador. Y ahí fueron, digo, como soporte de toda la producción de la muestra de una generosidad increíble porque se armó un programa especial en el que a partir del mapa de Saer se cargaron los textos que refieren a... Desde la literatura refieren a esos lugares. Es un lugar de juego para el espectador, pero es un lugar también para introducirlo en esto que queremos que es la lectura de Saer. Que no es el decorado del mapita, sino que estamos hablando de producción y estamos siendo fiel a ese primer objetivo que fuera Saer el que contara todo lo que va a suceder en esta muestra. Esto fue realmente un trabajo en equipo. A partir de la decisión de que fuera la voz de Saer la que conducía al espectador por la exposición y la que armaba un poco la exposición, se trataba de elegir textos centrales, primero en la zona biográfica en la que él hable de su producción y enuncie a partir de frases relativamente breves cómo concibe él el proceso de la escritura. Desde esa decisión, después hubo una segunda decisión, del nivel que iban a tener esos textos, es decir, los famosos niveles de lectura que uno sigue al interior de una exposición. Están a nivel zócalo porque queríamos que fuesen algo que invadiera poco lo que circundaba, pero al mismo tiempo un nivel zócalo que fuera lo que las salas nos permitían, porque ahí es donde las diferentes salas condicionan, el continente condiciona y va dictando el contenido, yo decía en extensión, que aparecieran como bloques que dieran cuenta de la dificultad que genera en el lector seguir la literatura de un texto de Saher. Las dificultades de puntuación, la extensión de sus frases, el ritmo de las frases, y que además fueran lo suficientemente poéticas como para generar un interés en el que estaba en la sala. Bueno, no sé si lo logramos, hay algunos espectadores que lo ven como bloques de cemento, algunos comentarios que son positivos, que sostienen la exposición, pero lo que queríamos era en contra de las normativas, incluso de museos, que hablan de textos cortos, de la extensión que es capaz de leer el espectador. Nosotros apostamos aquí a un espectador que pudiera leer en extensión. Hablando de esos niveles diferentes de lectura que tiene una exposición para el espectador que quiere estar más tiempo, para el que quiere el detalle, tuvimos la precaución, primero, de tratar de que fueran todos de Saher, pero hay otras inclusiones. Por ejemplo, cada uno de los cuatro semáforos de los libros están comentados por Martín Prieto, porque de algún modo resumen el objetivo de esa zona, o sintetiza para el espectador lo que se quería desde la curaduría. Luego hay textos agregados. En primer lugar, estoy pensando en algo que violó un poco la normativa de la exposición, que es un pequeño texto de Espino, de Fernando Espino, que Martín tuvo la gentileza de cederme, porque me parecía significativo en cuanto al modo de trabajo de Espino y a lo que él pretendía de la producción artística. Cuando digo artística, digo en general, tanto de la pintura como de la literatura. Después podemos volver sobre esto. Y luego están incluidos dos textos, uno de María Teresa Gramuglio y otro de Juan Pablo Renzi, referido ambos al mismo episodio, que es el momento en que Renzi y Saer comienzan a trabajar juntos el proyecto del cónsul. Después podemos volver sobre este tema también. Y un comentario de Quiñones, de quien hablábamos al principio, en la zona del mapa. El resto, si no me equivoco, son todos textos de Saer o entrevistas o respuestas de Saer a entrevistas que le hicieron a lo largo de su carrera por especialistas o por periodistas. Aquí hay una mirada de Saer. Aquí se señalan ciertos episodios de la vida de él, se marcan ciertos acentos y cuando se le pide a Sarlo y a Martín Cobán que hablen, hablan, pero dentro de lo que se quería marcar aquí. Fue bastante, digamos, complejo seleccionar a los invitados, ¿no? ¿A quiénes vamos a invitar para que formen parte de estas dos pantallas? Y ahí tratamos de, digamos, compatibilizar, por un lado, que fuesen dos buenos y muy buenos lectores de Saer y muy conocedores de su obra y muy conocedores de esos temas específicos que íbamos a pedirles a cada uno de ellos, a Beatriz que hablara sobre Tomatis y los personajes y a Martín que hablara sobre la zona de Saer, pero que además fueran personajes de alguna manera dentro del acotado circuito de la literatura en la televisión que fueran personajes televisivos en el sentido de que, como iban a aparecer en una pantalla, los espectadores también los reconocieran. Cada uno de los artistas incluidos en esta exposición están incluidos por su conexión con la obra de Juan José Saer. El primero de ellos, Supisich, de Supisich, es la ilustración del cuento Solas en el diario El Litoral de Santa Fe, cuento y publicación de cuento que provocó el alejamiento de Saer del diario El Litoral. Yo a esta altura del partido me imagino no solo que fue haber sido una decisión editorial del diario de decir pongamos un dibujito de Supisich, sino que Saer intervino en esto. Un artista como Supisich tocaba los lugares que él ya tenía definido como proyecto para su obra, o en el proyecto de su obra. En el caso de Fernando Espino, que es ese modelo de artista irreverente, antiacadémico, ese personaje de ruptura, es el que le interesa a Saer. Y en el caso de Renzi es una relación de otro tipo, dos personajes que se conocen desde la época de la estancia de Saer en Rosario, que luego Renzi será el esposo de María Teresa Gramuglio, una de las primeras aerólogas, como dicen, o la primera. La primera, esa aeróloga. Hablan de literatura, hablan de la producción de cada uno y construyen a partir de ese diálogo una obra en conjunto, como es El Cónsul, que surge a partir de una discusión del libro de Margele Colm Lowry. Bajo el volcán. Bajo el volcán, donde el personaje central es un cónsul. Y luego, el resto de los Renzi exhibidos tienen que ver con que, a partir de la muerte de Juan Pablo, de alguna manera la decisión de Saer es que las cubiertas de su libro lleven una obra de Renzi. Uno está aquí adentro y está Saer hablando, Saer guiñando el ojo. Era un modo de humanizarlo y de salir del formato rígido. La cúpula de este edificio de principios de siglo, que es atractiva porque permite generar una cierta transparencia de la sala, nos dio la posibilidad de hacer una enorme fotografía de Saer con un río muy esfumado al fondo, una fotografía poco conocida, y que por el resultado de hacerlo en transparencia queda también como una especie de sombra que planea sobre toda la exposición y no como una fotografía contundente, muy rígida y muy establecida. Toda la muestra se instala sobre un color uniforme de la sala, que es ese gris neutro. Creo que nadie lo ha notado y eso ya es importante. Si el color no invade, es porque lo que está puesto sobre las paredes, en las vitrinas y en los objetos, es más importante que el decorado externo. La muestra incluye además algunos materiales que los espectadores se pueden llevar. Son textos de Saer. Es decir, algunas poquitas cosas que nos parecía a nosotros que nos permitía por poco también, por unos papeles impresos, que los espectadores se llevaran a su casa un pedacito de Saer, que es también llevarse un pedacito de la exposición. El abordaje del cine en la sala, en primer lugar, es la primera sala del recorrido de la exposición en la que se incluye una película completa, porque el espacio nos permitía hacerlo, pero además porque era una zona de producción de Saer, el cine, que él mismo se manifiesta y eso es posible vislumbrarlo si el espectador presta atención a la mesa redonda en la que él está con Roabasto, con Cortázar y con Sarkis, el modo en el que él concibe la imagen cinematográfica y la imagen literaria y la importancia que le da, y un deseo latente de que podría haber hecho cine y que era un área de producción que a él le interesaba. Nos interesaba Saer santafesino, no porque hubiese nacido en Cerodino y vivido en Santa Fe y vivido en Rosario, sino sobre todo porque Santa Fe es el escenario de las ficciones de Saer, pero no podíamos olvidar tampoco en una exposición como esta que desde el año 68 Saer vivió en Francia. Entonces la exposición es esa ventanita que es un pasaje por la ventanilla de un tren en un trayecto que va de París hasta Rennes, que era un trayecto que hacía Saer habitualmente porque vivía en París pero daba clases de literatura latinoamericana en Rennes, es una ventanita de la exposición discreta pero significativa de la vida de Saer en Francia, acompañada en off por un texto de Saer que escribe justamente en el Río Sin Orillas sobre ese traslado de París a Rennes para trabajar y de cómo la llanura francesa le recordaba cada vez que la veía a la llanura argentina. Por lo tanto ahí la muestra se va a Francia, por decirlo así, pero da la vuelta completa y vuelve a Santa Fe. Si uno le pone a una exposición Conexión Saer, uno está buscando qué es la Conexión Saer, ya llega con el mandato principal, después se encontrará libremente esas conexiones que puede ser la literatura, que puede ser el mundillo cultural de su época, los pintores, pero la idea es que al interior de la sala misma el recorrido sea muy libre. Es más, pensamos cuando hicimos el montaje de los objetos que alguien parado en cualquier lugar de la sala pudiera ir y sentirse atraído por cualquiera de los sectores y que pudiera volver. Hay una cierta cronología, pero no es fundamental. Hay un hilo conductor que es la producción. Y de ahí el espectador va, viene, vuelve, regresa, descubre cosas que lo llevan de nuevo a mirar algo. Por otra parte, la investigación que fuimos llevando adelante desde un año antes de la primera inauguración y que de alguna manera sigue vigente mientras estamos haciendo esta propia exposición, ha ido segregando por defecto una especie de archivo Saer, las fotos, las cartas, las fotos de familia, los recortes de periódicos, etcétera, etcétera, que van a ir contribuyendo a la realización, a la organización de un archivo Saer. Esto es interesante porque la exposición no se hizo en base a un archivo preexistente, sino que la misma exposición fue creando un archivo Saer. Gracias.